¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Crypto Urbex Hoy nos encontramos en Tonalá, Jalisco Vamos a la hidroeléctrica de La Colimilla Un lugar que pues está lleno de historias Y pues ahorita el camino por el que vamos está medio solito Así que va a ser una aventura muy buena Así que quédense para ver este capítulo Bueno amigos, pues hoy no venimos solos Hoy venimos con nuestro amigo del canal Miguez Saldaña Yo creo que muchos de ustedes ya lo han de ubicar Aquí está Hola, un saludo amigas y amigos, ¿cómo están? Sabemos que estén muy bien todos Ya saben, hay que suscribirse al canal de Miguez Saldaña Que hoy venimos acompañados con él Tiene contenido muy chido, muy variado Pues tiene varios videos Hay uno de Ocotlán me parece, ¿verdad? Que también tienes un video muy interesante Sí, 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 ahí tenemos de todo un poco Pueblos, lugares, exploraciones De todo ahí para que si gustan Dense la vuelta, está muy chido su contenido La verdad a nosotros nos gusta bastante Para entonces darle like a este video Y a su video por supuesto Que también va a ser de aquí de la exploración que hoy nos espera Así que quédense Vean acá de este lado Como tipo cuevas Vean, perdón la luz Vean, estamos aquí abajo del cerro Aquí en la colimilla Y vean nada más No sé si se alcanza a ver en el video Pero está goteando Todo aquí abajo Vean aquí No sé si se alcanza a ver en las gotas Pero tenemos agua Encima de la montaña Que está escurriendo aquí Y acá de este lado Del lado derecho Vean Como una cascada Vamos a verla Pura naturaleza de este lado A ver Más con cuidado Acá Muchas telarañas Y basura Pues esto sí El ser humano Perdón si me tardo en llegar Pero ahí está Lleno de telarañas Uy 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 Esa de la niña estaba grande Uy Oh no, no, no Uy, perdón Pero es que vi una extraña Medio Medio vivosa O sea, tipo Violinista Ojalá que no Pero vean nada más A esto me refiero Vean la naturaleza aquí Desde allá arriba Agua Está yendo aquí Allá abajo tenemos Como un tipo puente Que pasa Para ir a la hidroeléctrica Que es a donde nos dirigimos El día de hoy Pero vean nada más aquí La naturaleza Impresionante Es como de película Aquí esto Bueno amigos Pues aquí Estamos En el campamento De la colimilla De la hidroeléctrica Aquí vivían Lo que eran Los trabajadores De la hidroeléctrica Por lo que ven Vean aquí son Eran sus casas Todas aquí De este lado Está muy complicado El camino Aquí para Para entrar Acá Acá viene Migue Batallando con las telarañas Y Nancy Pero sí está muy Complicado Pues el Ingreso Yo estoy viendo aquí Que no haya telarañas Para ver Lo que eran los cuartos Pues aquí De Del lugar Lo estamos haciendo Con cuidado Les digo Porque si ahí Puede haber animales Y pues aquí Estamos muy lejos De De poder pedir Auxilio O ayuda Porque no hay nada De hecho ¿Y qué podrían hacer? ¿Qué se imaginan? ¿Un clóset? No Estaba medio rara La construcción Aquí No sé qué podría hacer Esto es una madera No sé qué podría hacer Aquí Un baño Un posible baño Pues sí se ven Un poco grandes Las casas Aquí de este lado Por aquí no me voy a meter Se ve que era un cuarto Porque hay mucha maleza Vean Pero se ve que era un cuarto Ya Sin bóveda Ya se vino el techo abajo Acá hay otro cuarto Dejen pasar a otra casa A ver si se puede ingresar Más Más al fondo Porque Si hay mucha maleza Y arañas Vean acá De este lado Vamos a pasar Acá A ver ¿Qué? ¿Cómo pasan? Sí No sé Es que le escuché un ruido raro Ah Pero son van a ser animales Ahí Vean Con cuidado Vean como voy a Llevo el pants No es mentira Puede que sí estamos batallando aquí Para poder entrar Vean No veo ni por dónde Pasar Para tener cuidado Porque vean Aquí ya se ve una araña De esas son las que les digo Según yo comen moscas Pero está repleto Vean De arañas aquí Pero no nos vamos a arriesgar No sabemos si sí comen moscas O no comen gente Porque están muy duras las arañas Vámonos Por otro camino mejor Vean Acá de este lado Veo como que Está más bajito ¿No? Para entrar Bueno no te creas No es que todo está muy Lleno de naturaleza Pero vean Nada más Ah vean Acá al fondo No sé si pueden ver Todos los impactos de bala Que están ahí al fondo Imagínense Esos no son viejos Y no pasó ninguna desgracia aquí Más bien de que Pues no sé A qué se preste Verdad Aquí este tipo de lugares Que están Pues solos Abandonados Vean nada más El impacto ¿Ya viste ese tamaño? Sí Pero si son Sí Están gigantes Es que son muy grandes Pues están gigantes No Pues están de ser calibres Muy bien altos Es que si te fijas Hay poquitos Hay chiquitos Y otros Y esos grandototes Vean Ahí tenemos más Y todos estos eran Lo que eran las casas Les digo De los trabajadores Se dice En lo que estuvimos Investigando Que hubo Vean Es impresionante Es mucho Pero fíjate El tamaño Son diferentes tamaños Dicen que Había alrededor De 1200 trabajadores Aquí Laborando O sea que Pues es muy complicado Ingresar aquí Por eso La hidroeléctrica La compañía Nueva Chapala Optó por hacerles Aquí el campamento Sus casas Su hogar Dicen La gente Que Era como una mini ciudad Estar aquí Que había tiendas Que había De hecho Campos de fútbol O sea que tenían Una ciudad aquí Totalmente Aquí en medio De la barranca Pues estamos Estamos Hundidos Totalmente aquí Muy diferente El paisaje Aunque estemos A unos minutos Pues de la ciudad Estar aquí Totalmente Te desconecta Literal Vean Aquí el tronco Este que creció Aquí en este cuarto O sea Es impresionante La verdad Con lo que nos Encontramos aquí Nosotros venimos Ya hace un año ¿Ah Nancy? Sí, en octubre En octubre Estaba viendo Nancy la fecha Pero en ese tiempo Pues no grabábamos Todavía Y hoy que Pudimos venir Acompañados Ya saben De nuestro amigo Miguel Saldaña Pues aprovechamos La oportunidad Para darnos la vuelta Venir Temprano Y que puedan Observar ustedes Todos los detalles ¿No? De todas estas casas Ya se imaginarán Ah, vean ese árbol De ahí Que violencia ahorita Ay, qué chido Es papelillo ¿No? El papel El árbol Este Según yo es papelillo Según yo Yo sí es este Árbol Papelillo Está muy impresionante Igual si Alguien se sabe el nombre Bien Me lo dice ahí En los comentarios Pero según yo Sí es papelillo Porque Vean aquí la tecata Veanlo Vean cómo se hace ¿Ya vieron? Según yo sí es papelillo Este Está impresionante Vean aquí De este lado Se puede ver Lo que era otro cuarto Veo ahí como Vigas de madera Está muy complicado De ingresar ¿Qué más quisiera? Ahorita voy a intentar Pasar A ver ¿Saben qué? Por aquí No, no se crean Ahorita voy a tratar De ingresar A una de las casas Para que la conozcan Por dentro Vean A lo mejor alguien Que vea el video Va a decir Ay, me tocó vivir En estas casitas De ahí Yo recuerdo la historia De aquí Pero ya se imaginarán Pues todo Todas las historias Les digo Para nada Tenían que irse La gente que vivía aquí Para nada Tenían que irse A la ciudad de Caguadalajara Porque aquí tenían Porque aquí tenían Todos los servicios De hecho Si querían Meterse a bañar Si querían Haciarse Creo Bajando La barranca todavía Se encuentran Lo que son Las pilitas Que también son Muy famosas Dentro de los dichos Pero no mucha gente Va hasta allá Mucha gente De hecho No conoce Aquí La colimilla Que está a unos minutos De la ciudad Les digo Esta naturaleza Totalmente Vean allá abajo Tenemos más casas Todo lo que es aquí abajo Más casas De los trabajadores Es impresionante La verdad ¿Qué pasó aquí? Para que la dejaran Abandonada No hubo presupuesto No sabemos El motivo Por el cual se abandonó Este bonito lugar Pues en medio De la naturaleza Es similar Como al pueblo De las juntas Que fuimos también A la barranca También Es así Muy bonita Las casas Muy grandes Hay más Pero más chiquitas ¿No? Sí, sí, sí Sí, no estaban más grandes Sí, no Son muchísimas casas Impresionante Todo esto Bueno Acá nos encontramos Una construcción Que está limpia Vean la diferencia De la otra Es impresionante Pues esta Casa Saber que aquí Llegaron a habitarla Los trabajadores Les digo Cómo Imaginarse Todas las familias Que vivían aquí Cómo pasaban sus días En medio de la Naturaleza Vean Porque vean Acá afuera Nada más la vista Que tenían O sea Aquí tienen Las montañas Estamos Les digo Sumergidos Tenemos la ciudad Completamente Déjenme asomo Para que vean La ciudad Se encuentra allá arriba O sea Nosotros venimos De allá arriba Y venimos Bajando 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 Hasta llegar aquí Al pueblo Les digo El campamento Vean nada más Esos arcos Esa construcción Vemos que no son No son No son iguales Todas las Las casas Aquí también Había arcos Este lado Ya se derrumbaron Aquí este lado Pero vean Ahorita van a ver El paisaje Que tenemos aquí La verdad Se van a enamorar De las tomas Que les vamos a mandar Era en las oficinas A lo mejor De aquí De lo administrativo Veo guano El murciélago Seguramente Pues vienen En la noche A la noche Aquí los murciélagos Vean Vamos a ver El tamaño El piso Aquí No sé Por qué faltará Esta pieza Imagínense De salir En la mañana Y ve Que tu primera Vista Sea esto De pura tranquilidad No sé Cuando estaba habitado Cuánto ruido Habría Verde aquí Aquí veo Que era un baño No estaba muy grande Pero este lado Otro baño Es por eso Que imaginamos Que quieran Unas oficinas Porque Posiblemente Hombres y mujeres Que estuvieran aquí Aparte De que Pues se mantiene Más conservado Y se ve que Vean La pintura Ahí abajo Si tiene más La finta De ser instalación De oficinas De administración Aquí del lugar De la hidroeléctrica Vean Estamos recorriendo Por primera vez Así como todos ustedes La vez que venimos Les digo Hace un año Que venimos Nancy y yo Si recorrimos Algunas casas Pero no totalmente Como ahorita Lo estamos haciendo Vean aquí Otro baño Con regadera No lo hicimos Totalmente Como ahorita Ahorita pues es Oh Vean aquí Estamos viendo Lo que era Al parecer La caseta de ingreso Aquí a las instalaciones De la hidroeléctrica Porque había Un acceso controlado Pues para que no Cualquiera pudiera bajar Aquí Vean Esta era lo que era La caseta Me imagino Por ahí Pues estaban Los guardias Es muy similar A las casetas Que tenemos ahorita En la actualidad Vean la reja Todavía Esto puede confirmar Aún más El color Ya está Muy vandalizado Lastimosamente ¿Verdad? Aquí pues Un cuartito chiquito Me imagino Aquí el baño Con su regadera Contaba Su baño Muy pequeña Pues aquí La caseta En la que contaban Los guardias Para tener Todo el acceso Aquí controlado Del lugar Siempre Vale la pena Llevarles hasta ustedes Este tipo de lugares Por el que vamos Ya saben que Pues todo lo que hacemos Es totalmente Gratis Y para todos ustedes Porque nos gusta Hacer esto Nos gusta que ustedes Disfruten los videos Tratamos de llevarles El mejor contenido Para que vean Ustedes Y sientan Como nos sentimos Nosotros Al llegar aquí Y vamos a seguirle Entonces Vean nada más Esta imagen Que tenemos aquí De la presa La hidroeléctrica La encontramos Aquí al fondo Aquí tenemos Lo que es La torre principal Ahorita vamos a ir Para que la conozcan Esto es Lo que es Del río Santiago Ya se imaginarán Pues está Muy contaminado En la actualidad Uno de los ríos Más contaminados De todo México Pero al mismo tiempo Estamos hablando De una de las hidroeléctricas Más antiguas De todo México Imagínense Vean aquí Como se ve la montaña Al pie de montaña En el que nos encontramos Vean Vean todo esto O sea Se imaginan No me imagino Un deslave Porque no la contaríamos Pero es Impresionante Les digo A mí me gustan mucho Estos lugares Tipo Barranca De Huentitán Vean nada más Estos paisajes Díganme En qué parte de la ciudad Encuentran este tipo De paisajes Alejados de Toda la contaminación De Todo el ruido ¿No? Vean esto Sigamos Bueno amigos Pues ya Estamos al ras De lo que era La torre Aquí el muelle Vean Allí lo tenemos A las espaldas Ahorita vamos a pasar Vamos a ver Si se puede ingresar Un poquito Caminar Unos escalinatas Ahí A ver si podemos pasar Y no esté muy peligroso Para llevarles esas vistas Igual les digo A esas personas Que lleguen a ver El video Y que Trabajaron aquí ¿No? ¿Te imaginas Que alguien Vea el video Y que haya trabajado aquí? Si Porque es lo que No sabemos O sea No hay tanta información Como para saber Cómo funcionaba En ese momento O cómo estuvo Y sería muy interesante Porque la verdad es que No hay casi Información de Sí O sea La construcción Pues no ha cambiado Nada A ese tiempo Nadie ha venido A construir A destruir O sea Lo único que ha destruido Pues es la naturaleza Así como ya vieron Ahorita las casas Por las que pasamos Pero todo Está pues intacto O sea De hecho Pues les repito No sabemos el motivo Por el cual Se llegó a cerrar Este lugar De que ya no Existan familias Ni nadie viviendo aquí Está en total abandono Así como lo vieron Ustedes Pero pues vamos a ver Ahora Qué más Encontramos aquí Ahora sí En la hidroeléctrica De donde venían Los trabajadores De las casas Que estábamos Ellos venían aquí A trabajar Así que acompáñenos Aquí Las fechas No son muy exactas Hemos visto Que empezaron a construirla En los años 1930 1940 Y dicen que se inauguró En 1951 No tenemos Las fechas exactas En verdad Concretas Igual Les vamos a dejar En la descripción Del video Lo que encontramos A nosotros Aquí de información Para que nos digan Nos desmientan Si alguien sabe Tiene el dato exacto De cuándo se inauguró Esta hidroeléctrica Les digo Una de las más antiguas De México Y de las más grandes Vean Nada más Pues vandalizada Verdad Ahorita Aquí estamos Como siempre Ahorita estamos esperando Aquí a Migue Saldaña Para movernos juntos Le digo porque Pues estamos totalmente solos No hemos visto A muchas personas De hecho Hace ratito Lo único que vimos Fue la Guardia Nacional ¿No? Que pasó Así que pues Ya se imaginarán Por qué Aquí Me parece que Este era No era Había un elevador A lo que había investigado Aquí adentro Vamos a ver Vean De hecho Allí está el elevador Es un elevador hidráulico Vean nada más Por ahí bajaba El elevador Ahorita Dejen Ver si podemos Pasar Porque veo que está cerrado Para que lo vean Más de cerca Pero este era un elevador Que llevaba a los trabajadores A la parte de abajo A la parte de maquinaria Que ahorita Les digo Lo voy a sumar Para que vean La distancia Nada más Que está ahí A ver Bueno Les vamos a llevar La toma Por aquí Por este lado Porque está medio complicado Te vienes aquí Con cuidado Vean acá El barranco Pues Nosotros Vamos a ingresar Para que vean El elevador Vean pues amigos Pues ya Ingresamos Ahora sí Les prometimos Que íbamos a ingresar Para que vieran De cerquitas El elevador Vean nada más Ya está Ingresamos los tres Vean nada más Aquí el elevador Está Impresionante Está súper El material Está bien No manches No Para que soportara Imagínense ¿Cuántas personas Creen que haya bajado? No ¿Qué? Pues si Ahora también Lo hemos trabajado Ajá ¿Qué crees también Un parquecínico? Sí Sí Imagínense Para el sistema Que tenía aquí Les digo Hidráulico Ya se imaginarán La potencia En lo que ha de durar O sea Hemos visto Otros elevadores Pues nada que ver Un industrial Con uno de un hotel Con uno de una finca O sea Vean el tamaño De esta maquinaria Para la gente Que se dedica A los elevadores Ustedes me dirán El costo Que tenía esto Imagínense Y vean Por donde bajaba El elevador No se puede ver ahí Dejen saco la lámpara A ver si podemos Ver el fondo No Pues intentamos Alucer Pero no se alcanza A ver El fondo De esta Nos decía Migue Que al parecer Pueden ser 60 metros De profundidad Pues no tenemos Bien el dato exacto Pero Está impresionante Les digo Este elevador Y acá del lado izquierdo Tenemos No sé Si parte también De las maquinarias Que se encuentran Aquí debajo Pero vean El tamaño Está enorme Uno se siente Muy chiquito En este tipo De estructuras Vean Nada más Está impresionante Ahí ya no me voy a bajar Porque si está Muy peligroso Y no veo nada Interesante Que grabar ahí Así que Vámonos a salir Nomás aquí Era para que Conocieran El elevador De los trabajadores Y vámonos Para los titanes Ahora sí Dicen Dicen que aquí ¿Qué pasó? Ah no Imagínense Dicen que si nos subimos Esas escaleras Imagínense A lo mejor La vista De estar muy chida Pero no Va a estar Medio peligroso Ahí sí No nos vamos a arriesgar Las debemos Aquí Yo creo que vamos a estar Haciendo cortes Porque es mucho El tramo Se dice que Son 380 escalones Los que hay que bajar Para llegar a los titanes Así que Acompáñenos A estos 380 escalones Les digo Voy a estar cortando Las tomas Para que Vean Ustedes Por donde vamos Bueno Seguimos bajando Les digo 380 escalones Son los que Estamos ahorita Recorriendo Ese elevador Que acabamos de ver Era el que ahorraba Pues ese tiempo Que tenían que hacer Los trabajadores Ya sea por el elevador O por las escaleras Para llegar A lo que era Al cuarto de maquinarias Que tenemos acá abajo Vean nada más Acá Ya empezamos a ver Otra vez Pura naturaleza Les digo Está impresionante Ya queríamos venir aquí Ya desde hace un año Les digo Que veníamos Y que No Ya nos habíamos quedado Con las ganas Muchas fotografías Eso sí sacamos O sea ese día Muy chidas La verdad Ahí por si quieren verlas Las tenemos en el Instagram Pero pues ahora Vamos a llevar material Fresco Y ahora sí Les digo Ya grabando ¿Viste amiga? Verde Chido Ya nos andamos rajando Vean nada más Las escaleras Los escalones Que hacen falta Ya llevamos como 140 escalones De creer No sé Vean el barandal Ya recargado Es mucho Con cuidado Con cuidado Porque todavía Nos falta la subida Vean Ya podemos ver Allá al fondo Bueno no se ve todavía Pero podemos escuchar Como una cascada Ya vamos Ya vamos Va a valer la pena La bajada Parece lo de los campanarios Ay Más o menos Como santuaria ¿No? Algo así No me faltó eso Que estuvieran así Chaparritos Sí Bien amigos Por fin Terminamos Los escalones Y Pues tenemos El objetivo de hoy Ay qué bonitos Vean Los titanes Aquí De La barranca La colinilla Vean Estos Este par de titanes Que cuidan aquí La hidroeléctrica De la colinilla Estaban muy bonitas Cuando venimos en octubre Creo que estaban grafiteados ¿No te acuerdas? No Estaban recién pintados ¿Estaban recién pintados? Sí Ah entonces eso quiere decir Que pues ya va un año O sea Que se han respetado Qué bueno eh Que la gente sí Siga respetando así Los lugares Porque aún se pueden ver Vean Ahí se ven los grafitis Que estaban abajo de la pintura Pero vimos Super patonas ¿Qué? Ay no manches Las arañas Las arañas Pero son patonas No hacen nada ¿Cómo me escucha verdad? El eco ah Se escucha ahí Se escuchó como si caminaron Ah sí Sí Yo no soy nada de paranormal Antes Se escucharon Ah sí Algo se movió Por eso lo dije Se escucharon Ajá No creo que No creo que haya nadie No puedes escuchar No pasa No son nada paranormal Nada de eso Ahorita vamos a ver Pero con lámparas Mejor No vean Vean nada más Aquí O acá Sí Ah son esas Como le llaman patonas Sí 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 No hace nada Vean nada más Los titanes Están impresionantes Les digo que bueno Que estén respetando Pues aquí El lugar No sé si me vayas A sacar la lámpara La tengo en la bolsa chica Les digo Ajá La más chica Cuando venimos Dicen así que Yo no me acordaba Pero sí es cierto Que estaban recién pintados Les digo Una asociación civil Es la que Se está encargando De De mantener aquí Limpio Y pintado el lugar Vean acá De este lado Vamos a pasar Dejen prendo La lámpara Ay siento algo en el cuello Acá atrás No tengo Sí ¿Qué traía? No Vean nada más Aquí ¿Qué se imaginan aquí Que estuviera La llave para Cerrar Aquí la válvula El desfogue Que sería como Un centro de mando Aquí ¿Te imaginas? Había como un periódico ¿Te acuerdas? Había antes Sí, sí, sí Había como un tipo Periódico Una imagen aquí Que te decía La historia Pues verdad Aquí de la Hidroeléctrica Pero aquí me imagino Que si era como Un tipo Sala de control Vean aquí Aquí me imagino Todos los dispositivos ¿No? Eléctricos Aquí el tablero De luces ¿Verdad? De todos Los mecanismos No, está impresionante Les digo Este lugar Vamos Ahorita Migue No sé si escucharon En el video Pero dijo que escuchó Pasos En el túnel En el túnel Que tenemos acá al lado Ahorita vamos a pasar Pues con lámparas Para ver Según yo No había personas Aquí veo Oye, mira Es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Caca? ¿De qué? No sé Un animal raro No sé Es como excremento De un animal raro No sé Pero aquí veo Mucha agua estancada Por lo tanto O sea, encudos Así que vámonos No veo nada más No sé para qué Utilizarían esto A lo mejor Para medir algo No sé ¿Verdad? Algo para Para activar el mecanismo Les digo de desfogue Aquí de este lado Y vámonos entonces Acá A los atlantes Les digo Eso es lo que Nos llama la atención Eso, vean Nada más esta viejista Es impresionante Aquí debajo de nosotros Tenemos Vean, ahí está La llave, ¿verdad? El desfogue Aquí que Del río Santiago Cuando se llenaba demasiado La presa Hacían el desfogue aquí Y ya se iba para allá De hecho Si seguimos derecho Si seguiéramos ese camino De hecho Salimos a la barranca De Huentita Pero vean Nada más aquí Esa naturaleza Se imaginan aquí Hay fotografías De hecho De aquí Cuando abrían la llave Esta de desfogue La presión Era impresionante Que salía disparada O sea De hecho Les vamos a poner Fotografías Que tenemos Que encontramos Aquí del lugar Para que Vayan viendo Cómo era Acá de este lado Vemos como una Plastita Como un descanso Vean Nada más Aquí Les voy a poner Una fotografía Que vi De los atlantes Cuando los acababan De hacer De hecho La foto es de 1951 Me parece 1950 1951 La deben de estar Viendo aquí al lado Ahorita En este momento Para que ustedes vean La comparativa De este año A el año de ahorita Imagínense Son impresionantes La verdad Son obras de arte Y la cascada Que les mencionábamos Vean Totalmente Agua De las montañas Agua limpia Muy diferente A la agua sucia Que vemos Que vemos cascadas Pero de drenajes No Esta es agua limpia ¿Veces? Ahora Ahorita vamos a acercarnos Para que vean Los peces Que dice Nancy Pero este es un paisaje Que muy pocas veces Lo van a llegar a ver Vean nada más ¿Por qué? Porque la mayoría De videos que vienen A este lugar Se enfocan Para No sé Otros temas Pues en general Pero nosotros Vamos a platicarles La historia Los estamos llevando A cada rincón Que tenían que pasar Los trabajadores De la hidroeléctrica Para que aprecien No solo la hidroeléctrica Sino todo el paisaje Que tenemos A nuestro alrededor Bueno Vamos a pasar Al túnel Aquí a un lado De los atlantes Dejen Prender Un poquito Luz Ahí está Ahí vamos bien De este lado ¿Hacia dónde llegamos? ¿Está grande el túnel? Estamos cruzando Pues ahora sí Por dentro De la montaña ¿Verdad? La que vimos ahorita Está inundado Vamos a cruzar Lo que está inundado Y es el carro No, no velo Es mucho No traje El equipo de buceo No manches Es mucho Lo que está inundado Mira Miren amigos Está inundado Totalmente Y agua Que se ve Sí No se ve Se ve Insucia Esto nos llevaba A donde desfogaban Sí Dicen que había una escalera De madera Que bajabas Aquí pero No Ya dudo que esté Si más Si era de madera Ya toda destruida No Ya de plano Ya no hay nada Entonces Pues hasta aquí Hasta aquí llegamos El túnel Vámonos De regreso Pero Vamos por el medio Del cerro Pues De la montaña Eso sí ¿Cómo se sentó? En el medio del cerro Sí 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 Qué chido Sí Imagina O sea Allí atrás Estaba todo inundado Donde venían los trabajadores Ahí estaba toda la maquinaria ¿Qué pasó? Las arañas Y vean Aquí afuera Vean hasta el ruido ¿Vean cómo se escuchaba Allá adentro? Y aquí Y hasta la temperatura Un poquito leve Sí 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 No Está muy chido Atlantes Esperemos que les haya gustado Ese Esa vista Pues Ese Recordatorio De toda la gente Que llegó A trabajar en este lugar En esta hidroeléctrica Está impresionante el lugar Nos esperan Como 289 Escalones más Ahí le vamos Y bueno amigos Pues ya Cansados Y ya Hidratándonos Nancy está tomando agua Casi Me muere Está bien roja Nancy De subir los escalones Le digo 380 escalones ¿Cómo estuvieron? Pesadísimos Me paraba cada ratito Sí No Está súper pesado Está Estiro Barranca ¿No? Bueno ¿O qué? Ay no sé Es que las pantorrillas Te dolen mucho Y las rodillas Las rodillas Y fíjense O sea Imagínense El costo total De esta hidroeléctrica En la que nos encontramos Fue de 103 millones de pesos O sea Primero autorizaron Un presupuesto De alrededor de 10 millones Y vieron que no era suficiente Subieron 20 70 Llegaron hasta los 103 millones De pesos Para que Lastimosamente Hubiera quedado así O sea Como ustedes están viendo El pueblo Que está allá arriba Abandonado Donde vivían los trabajadores La hidroeléctrica Abandonada Junto con su maquinaria Y esos hermosos titanes Que vimos aquí abajo O sea ¿Se imaginan? Ahorita Nos encontramos A un señor ¿Verdad? Que estaba subiendo De hecho los atlantes Y nos decía Que al parecer Dice él Que la abandonaron Porque construyeron Otra hidroeléctrica Más abajo La CFE Pero Pasando las pilitas Dice Ajá Y que pues Ustedes creen Que sea motivo suficiente Para haber abandonado Pues lo hermoso De este paisaje No sé En cuestiones De costo ¿Verdad? O no sé Que habrá salido mal Para que haya quedado Totalmente abandonado Así tirar 103 millones de pesos A la basura No sé En qué habrá quedado Pero pues Esperemos que haya habido Un buen motivo Y acompáñenos Al muelle Que aquí vamos a tener Otra de las vistas Más bonitas Aparte de Vean El paisaje Aquí que tenemos Repito Fácil Ustedes díganme Si no se podría Grabar una película Aquí Con este tipo De paisajes Vean Vamos al muelle Para verlo Acá tenemos Amigue Salvaña ¿Qué se escucha? Unas baladas Una camioneta Al parecer Que ya Ahí Rechinando Vean Pues es que aquí Ahora sí Todos los ruidos Que se escuchen Los escuchamos nosotros Porque está Sin silencio Total De hecho Ahorita ya No queremos que nos agarre La noche Porque pues no hay luz Tampoco Vean aquí Lo que era una caseta Muy probable También Aquí de control ¿Verdad? No sé Si de control de acceso Para ir al muelle O de control de maquinaria No sé Pero vean Nada más Qué chido Vean nada más Qué Qué vista De aquí De la torre De la hidroeléctrica Aquí donde tiene la turbina Vean nada más Estos escalones La verdad Esperemos que les esté gustando Mucho este video Ya saben Hay que suscribirse Es totalmente gratis Dejar su like Porque con eso Nos ayudan bastante Compartiendo Con sus familiares Así como nos están dando De apoyo En el Facebook En el Instagram En las redes sociales Y ya saben Que pues Somos totalmente abiertos Para todos Nosotros no tenemos Problemas con nadie Ni creemos ¿Verdad? Porque nos gusta Lo hacemos por gusto Por hobby Y para que ustedes vengan Y aprecien Estos lugares Les digo Dejen checar Aquí Qué Qué tan firme está No quiero que sea El último capítulo De Crypto Urbex Ahí vamos Bien Vean nada más Esta Vista Ustedes que están Viéndolo Ustedes como yo No había pasado A ver Me voy a callar Un poquito Para que Escuchen Cómo rechina El puente De hecho Aquí me voy a ir agarrando Mejor que un cable Porque Hay algunas tablas Que ya no están Vean Y pues Sí sé nadar Es lo bueno Pero No quiero salir Con un tercer ojo Por la contaminación Que hay aquí Aquí sí se mueve Un poquito más El puente O soy yo Que me estoy mareando No sé Pero Por el medio Creo que por el medio Es más seguro No sé Crean Aquí ya me dio A ver Ahí está Ujula 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 Ahí está Uy ya llegamos Si se cae Ya aquí nos quedamos En tierra Pero Vean Aquí está Lo que era la turbina No podemos ingresar Creo A ver Dejen ver si No está De hecho está Soldado Ya la soldaron Ahí la La compuerta Ya no podemos Pasar a ver Pero Voy a pasar La cámara Aquí para que Vean ustedes Y me digan Espero que no se me caiga Vean aquí Era la sala De la turbina Aquí de la torre De la hidroeléctrica Está impresionante Este lugar Le digo Imagínense Para que haya quedado En totalmente Abandono Este lugar No me imagino La verdad Porque lo van Abandonado Está hermoso Aquí Venir a trabajar Hasta aquí Me daría gusto O sea Tener esta vista Tener este aire Puro Totalmente Fuera de lo normal Vean aquí Está como levantado No No creo No puedo levantar No como puedo meternos Pero ya vieron Ustedes Por dentro Que hay Y yo creo que Pocos videos Como esto Hay algunos patitos Qué bonitos Pocos videos Como estas Exploraciones De campo abierto Son como las que Tenemos así Cuestan mucho trabajo Verdad Este tipo de exploraciones Y bueno amigos Pues listo La aventura de hoy Ya quedó concluida Ya conocieron ahora La hidroeléctrica De aquí De la Colimilla Esperemos que les haya gustado El video Ya saben Suscribirse Igual el canal De nuestro amigo Migue Saldaña Lo vamos a dejar En la descripción Del video Que por acá anda También ya se despide Y esperemos que les haya gustado Ya saben Suscribirse Es gratis Y regalarnos su like Nos vemos Para la próxima aventura